Te amaré hasta mi muerte ¡Aquí estamos! ¡Otra vez! ¡El Ministerio de Alabanza! ¡Ey! ¡Tú, mi hermano! ¡Ya tú nos conoces! ¡Aquí estamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ey! 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 Solo para quiero alabarte, quiero cantarte, quiero expresarme todo lo que siento ¡Para sí! ¡Y esto cómo suena! ¡Ministerio de Alabanza! ¡Cristo vive! Mi Jesús, yo te amo, mi Jesús, yo te adoro Por eso vengo a ti Alabarte, Señor, y adorarte, Jesús Porque tú siempre me haces feliz Hoy quiero cantarte a ti Echando las manos Con gozo para ti Porque tú eres Mi salvador Muy, 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 muy buenas tardes Dios los bendiga, amados hermanos Este es tu programa Despertando el Gigante Aquí en Bolivia, por supuesto Para todas las naciones Gloria al Señor Bueno, en esta hermosa tarde tenemos Una entrevista Un invitado especial, por supuesto ¡Qué tremendo! En este día Que prácticamente nosotros podemos también Compartir con todos los hermanos Con los ministerios de Alabanza Por supuesto Y que prácticamente Que estamos vigentes En estas cuarentenas En estas situaciones Que se están llevando a nivel mundial ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Muy buenas tardes Amados hermanos Y muy buenas tardes Hermano Demetrio Buenas tardes Buenas tardes Dios te bendiga Bendiciones hermano Hermano Demetrio Un gusto de verte hermano Prácticamente estamos aquí en el estudio A su nombre Gloria Claro que sí hermano Muchos chicos al otro lado Han llorado al tocar guitarra Que se yo Al cantar Muchas anécdotas Bueno Estamos hermano Demetrio Saliendo en vivo Vivo Y puedes saludar A todos los que están En redes sociales En el mundo entero Amén Primeramente Dios les bendiga Gracias por invitarme hermanos Y saludar a todos Los que están viendo Esta transmisión en vivo Y que Dios les bendiga Grandemente Es una alegría Compartir hermano José Y hay que siempre estar Activo Se puede decir En esto De la cuarentena Hemos visto que Hemos estado un poco Tal vez la mayoría De la gente Ha estado fofocada ¿No? Pero nosotros Tenemos que llegar Con los instrumentos Que se puedan ¿No? Seguir adelante Se puede decir Batallando Y llevando siempre La palabra de Dios Que para eso No se nos ha puesto En esta tierra Amén Gloria a Dios Hermano ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes una sorpresa? ¿Tienes? Ah no Estábamos charlando Como íbamos charlando Aquí tengo los Ya los volúmenes El primero El segundo El tercero El cuarto Que es en vivo Ya estamos Recordando Más que todo Porque Ha sido años Hermano José Que ya Hemos estado trabajando Y sin darnos cuenta Se ha ido pasando Volando El tiempo ¿No? Mira ¿Cuándo nace Ministerio Cristo Vive? Nace Nosotros siempre Hermano Primero Hemos estado Desde los siete años Ya tocando En lo que es La congregación Siempre hemos tenido Ese amor a la música Y con ese amor Mismo hemos ido trabajando Pero así como Cristo Vive Como Ministerio Cristo Vive Un poco Se puede decir Fuera de la iglesia Porque es un grupo Particularmente mío No tiene mucho Que ver Digamos Con la iglesia Claro que nos congregamos Nos sujetamos A la iglesia A nuestros pastores Y todo Pero el grupo Cristo Vive Nace Un doce de febrero Siempre me acuerdo El día La fecha Porque Ha sido el primer Como anécdota ¿No? Contando Que les había hecho Firmar a los muchachos Un documentito Que tengo Y mis documentos Revisando siempre Y ahí me acuerdo Ahí habían firmado Todos los muchachos Para comenzar ¿No? ¿Por qué? Porque teníamos Que venir a grabar Y el primer volumen Cuando hemos grabado Ha sido por el Quince Dieciséis de febrero Más o menos Pero nosotros Nos reunimos Así general Hablando seriamente Digamos Tú como guitarrista Tú como bajista Al estudio Porque más antes Éramos otro nombre Tal vez Recordando No puedo Mencionar Éramos Cristo es vida Cristo es vida Que es el nombre De la congregación Ya Y eso se ha quedado En iglesia misma Se ha quedado En la congregación Ese nombre sigue Hasta ahorita Ya los pequeños Ya han sustituido ¿No? A los antiguos Han cambiado Han cambiado Y cuando han venido A grabar aquí Ya era Cristo vive ¿Verdad? Cristo vive Cristo vive Como yo había consultado Al pastor Y le decía Entonces estoy armando Mi grupo Pastor así Quiero Trabajar con eso Le decía Entonces el pastor Me dijo Adelante ¿Y cuál es El primer trabajo Que hemos realizado Hermano Demetrio? Este A ver Un poquito Vamos a dejar Este es el primer volumen Las cámaras Van a enfocar Este es el primer volumen Que Hemos ido trabajándolo Tenemos No tenemos En este volumen Temas propios Habíamos arrancado Sí Con De otros ministerios Arreglos Arreglando Cambiando Poniéndole un poco Nuestro estilo Su matiz ¿No? Entonces Pero ha llegado Gracias a este volumen Por ejemplo El 2012 Hemos arrancado Con este Amén Y Ya una vez arrancado Casi son Tres años Porque el segundo volumen Lo hemos sacado El 2015 Con este volumen Hermano Hemos podido llegar A diferentes iglesias Nos hemos ido a conocer Invitaciones de diferentes pastores Matrimonios Y todo Y así Sinceramente No estábamos 100% Se puede decir Digamos Masters En la música Éramos jóvenes Todavía Se puede decir Con Con la mentalidad Abierta Y con ese amor A la música Con ese amor A Dios Que teníamos Hemos podido llegar Bastante lejos Amén ¿Cuál de las alabanzas De esto podemos escuchar? Yo quisiera Que escuchemos Hay varias Son Pero ¿Una de esta grabación? La santidad La santidad La santidad Bueno A ver ¿Dónde está la santidad? Bueno Bueno Vamos a escuchar entonces La alabanza que dice La santidad Amén Gloria a Dios del ministerio Cristo viva de Cochabamba Para todas las naciones Aleluya Y esto va Para ti señor Con amor Del ministerio de la alabanza Cristo vive Saludándose hombre Al director del ministerio Demetrio Cortés Todas las cosas que tengo Tú me lo has dado Bendito señor Tengo tanto que agradecer De tu misericordia Y tu bendición Te pido que me protejas De todo peligro De toda maldad Guarda mi vida Y mi alma Mi alma Y mi vida En tu santidad Y como dice La santidad Quiero la santidad Quiero la santidad Oh señor La santidad, quiero la santidad, quiero la santidad Oh Señor Y saludamos a todo el ministerio que Cristo vive ¿Quién les canta? Si Roberto de Gamote, vine Sigamos adelante, cantándole al Señor Este mundo es un peligro En todo sentido, en su criminal Solo tu mano me guarda La que me lleva a tu santidad La santidad, quiero la santidad Quiero la santidad, oh Señor Díselo La santidad, quiero la santidad Quiero la santidad, oh Señor Vamos cantando, vamos cantando Cántale a nuestro Señor Jesucristo Señor, quiero la santidad Quiero la santidad, oh Señor La santidad, quiero la santidad, oh Señor Quiero la santidad, oh Señor La santidad, quiero la santidad, quiero la santidad, quiero la santidad, oh Señor Esto es El ministerio de alabanza Cristo vive Para ti Señor Y gocen de la santidad, oh Señor Y gocen de mis hermanos De toda Bolivia Y nuestro Dios los bendiga Retornamos con más fuerza Por supuesto Acá con la invitada especial Demetrio Cortés del ministerio Cristo vive por supuesto Acá en estudio A su nombre Gloria Que les comparte su hermano José Cayo Por supuesto En este día tan hermoso Hermano Hermano querido Seguimos conversando Y cuando sale el segundo volumen de Cristo vive Te acuerdas cuando hemos grabado Hemos peleado aquí adentro Hemos llorado Hemos sufrido varias No es cierto Había tantas cosas No, es que este sonido funciona No, no, ese no Hay que cambiarlo Esa es la ironía Hasta tratábamos Yo me acuerdo hermano De buscar el teclado Exacto O sea Que va a ser con este teclado mejor Con este teclado Porque todavía no había salido Lo que es Los últimos teclados Es el Cronus No, eso no había El Cronus Luego el X El Cronus 2 Era el El que más agradaba Era el Tritón O sea El Extreme No es cierto El primer volumen Se grabó con puro extremo Sí Y allá en el segundo volumen Ya habíamos usado M1 Ya habíamos usado Hasta Zolan Ya un poquito Ya conociéndonos Expandiendo un poquito Yo me acuerdo hermano José Hemos grabado el segundo volumen El año 2014 Pero lo hemos sacado A la venta En el 2015 ¿No ve? Usted ya se ha hecho cargo De la producción Y todo eso Y aparte Porque el primer volumen Era a mi cargo Estaban todos Pero a partir del segundo Ya había Usted ya se ha hecho cargo El estudio empezó ya Subvencionar también Porque en forma de apoyo Y seguimos Amados hermanos Que me están escuchando En todas las naciones del mundo Aquí no se cobra el estudio Perdón El ministerio Tanto más ponerte Sino por el amor a Dios Trabajamos eterno ¿Ven? Eso que quede claro Que nunca hemos cobrado Un monto de dinero De 5 mil dólares 10 mil dólares Como productor musical No Sino que esta es una obra De Dios eterno Y aquí trabajamos todos Como amiguitas Trabajamos ¿Ven? Así que Ha sido una experiencia Lindo ¿No? Sí Y habíamos arrancado Más o menos Es octubre Del 2014 Pero ya Nos ha tomado Un poquito más de tiempo Incluso las grabaciones Del video Y todo eso Entonces nos ha costado Un poquito más ¿No? Porque ya hemos querido Ampliar Por ejemplo En el primer volumen No ha sido tanto El tiempo que le hemos aplicado Pero ha sido Lo necesario Se puede decir Pero en el segundo Ya hemos ido Expandiendo un poco más Con la misma asesoría Que usted Del estudio Entonces Hemos ido expandiendo Un poco más Lo hemos sacado Yo que me acuerde El 2015 Para Marzo Marzo Si no me equivoco Gloria a Dios ¿Y cuál de las alabanzas Que adentro Que pegó Ahí Un ranking Que ha sido Uno de los tops Que ha sido Uno de las alabanzas ¿Cuál de las alabanzas Que adentro? Según me iban comentando Yo también Porque me escriben En el social Y todo eso Lo que les ha gustado A la mayoría Es Jehová Dios mío Tenemos ahí Tenemos Según volumen Dice Jehová Dios mío En ti He confiado Guárdame De todo De los que Me critican Señor Amén Gloria a Dios Entonces Escuchamos la alabanza Que dice Jehová Dios mío Ey Tú mi hermano Ya tú nos conoces Aquí estamos Otra vez Otra vez Cristo vive Conmigo 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 En ti En ti Confiado En ti confiado Guárdame de todos Que me critican Señor Sea que descarre Mi alma Cualeo Y no haya Que me levante Que me libre Señor Tú me liberaste Tú me salvaste Hasta que tú vuelvas Por siempre Cantar Tú me liberaste Tú me salvaste Hasta que tú vuelvas De tu amor Yo cantaré Tú me liberaste Me salvaste Hasta que tú vuelvas Señor Y seguiré clamando Con todo mi corazón Aleluya Guárdame de todos Guárdame de todos Porque yo En ti confío Guárdame de todos Guárdame de todos Que me critican Señor Que sea que descarre Mi alma Cual león No haya Quien me levante Quien me libre Señor Tú me liberaste Tú me salvaste Hasta que tú vuelvas Por siempre Cantaré Tú me liberaste Tú me salvaste Hasta que tú vuelvas De tu amor Yo cantaré Y un saludo Y un saludo Muy cordial Para los amigos A su nombre Gloria Especialmente Para el hermano C. Cayo Y su esposa Mi hijita Tú me liberaste Tú me salvaste Hasta que tú vuelvas De tu amor Yo cantaré Tú me liberaste Tú me salvaste Hasta que tú vuelvas De tu amor Yo cantaré Sabote, 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 sabote Gloria a Dios Bueno, retornamos Gloria a Dios Bueno, en este hermoso día Bueno, este es tu programa Despertando el gigante Bueno, seguimos acá Compartiendo con nuestro hermano Demetrio Cortés Del Ministerio Cristo Viva Por supuesto Desde Cochabamba Bolivia Para todas las naciones Amén Muy bien Hermano Demetrio Que tenemos el tercer volumen Concierto Y cuando ¿Te acuerdas? ¿Cuándo hemos grabado esto? Esto hemos grabado por el 2016 2016 2016 Porque hemos sacado el 2017 2017 hemos sacado Claro, todos los arreglos que se ha hecho Es en el estudio Maná Los arreglos Audio El audio, ¿no? El audio hemos trabajado un poquito Porque Era un poquito lejos Más o menos En la distancia De aquí Nosotros Somos de Quillacoyo Y hasta en Bellavista Vivimos Sí, sí Pero hay que ir hasta Quillacoyo A venir Era un poco lejos El estudio Del hermano Nelson Nos llegué El Nelson Estamos hablando de Nelson Bueno, para aclarar un poquito Vamos a dar un chance A nuestro querido varón De cariño le decíamos Negro ¿No? Negro Nelson es Ex-tecladista Del Ministerio Es una gloria José Calle Por ejemplo Cuatro años hemos trabajado Bastante tiempo Hasta el 2006 De ahí se retiró el hermano Prácticamente en 2005 A 2006 Entonces Nelson Es un productor musical también Maná Records Entonces ellos realizaron Todos los arreglos también Y acá También lo realizamos Todos los arreglos también Todo lo que es audio Hemos realizado allá Entonces aquí lo hemos traído ya A terminar el producto Aquí hemos terminado En cine Del Piteo Y todo ¿Te acuerdas cuando hemos ido a filmar los videos? Hemos ido a Copacabana La Paz No sé ¿Dónde hemos ido? Hemos ido también aquí A ¿Cómo se llama? Incachaca Incachaca Y después Totora Totora Episana ¿No? Más allá De Totora Más allá Entrando casi Llegando de Episana Entrando al monte Entonces Wow Prácticamente Después nos fuimos aquí Al Parque de los Estes ¿No? ¿Cómo se llama? Arriba No sé Bicentenario Bicentenario Un anécdota tremendo ¿No? Hemos podido prácticamente una vuelta ¿Te acuerdas? Ahora ¿Cuál de las canciones que ha adentrado en hits de este tercer volumen? Muchos deben recordar también la canción que es en sí aquí aquí cuando nosotros solimos a tocar cuando los conocidos se nos acercan aquí a los que han comprado ese tipo que no lo hemos podido subir a YouTube tampoco ni por las redes sociales porque no estabas muy activas más antes no estábamos tan activos en lo que es las redes sociales y todo ese medio ¿No? Ha sido la alabanza en júbilo hay un júbilito que dice Cristo mi Señor Cristo mi Señor Que tocábamos nosotros en la iglesia misma En la iglesia y les gusta bastante ¿No? Pero en sí en YouTube también ha llegado Calles de Oro La canción que yo había compuesto que nos acompaña la hermana también cantando La hermana Célida Calle ¿No? Sí entonces nos acompaña ella también pero en YouTube ya ha llegado varias de producciones ¿No? Sí Pero lo que a mí me llamó la atención en este volumen ha sido el júbil ¿No? Y también me gusta personalmente el júbilito que Cristo mi Señor ¿No? Quisiera que también escuche la gente aprovechar para ahora también hacerles escuchar a las personas que a los hermanos que nos escuchan desde España nos están viendo también hay algunos hermanos de Oro Saludos hermanos a todos que siempre nos están saludando por las redes sociales también Argentina, Chile, México Y constantemente nos están escribiendo igual de México y así los hermanos ¿No? Saludos a todos los hermanos que del extranjero que nos han podido saludar, brindar también con este y a escuchar ¿No? Un poco este, las alabanza y todo eso ¿No? Y como anécdota ¿No hermanos? Los viajes que hemos realizado en el tercer volumen eran más aún que desde el primero, segundo, para el tercer volumen teníamos ya más viajes, más inversión, más tiempo O sea que nos hemos dado del lujo pero para la gloria de Dios ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? De verdad hermanos No es cierto, entonces nos alegramos, hemos convivido prácticamente de todo ¿Te acuerdas cuando? Hemos ido a La Paz, a este donde los monolitos ¿Te acuerdas? Sí Y Lourdes Calderón también nos acompañó de La Paz Y por ejemplo nuestro chofer era el Zacarías, el guitarrista que tocaba con nosotros Haciéndoles renegar a Zacarías Wow, impresionante, amados hermanos, ha sido tremendo Y una anécdota hermanos, recordando Nuestro vocalista que es ahora Esvano, ¿Ve? Sí Él sabe lo que es todo, trabaja con autos, incluso en gomería y todo eso ¿Se acuerda que cuando estábamos viniendo en la castellana, en la doble vía? Sí Se nos, se ventó la rueda ¿No? Sí Bueno Camilo, todos, todos los del grupo metiendo mano, menos el que sabía El que sabía, el que era gomero, ni había pagado a los que no eran Ahí estaban algunos Tratando de solucionar Sí Y al final todos sabían Pero el que sabe, es él ¿Y por qué no? Ya había pagado, qué tremendo ¿No? Cuando pone, a ver, Campito, ¿sabes? Ya son hasta ahora, desde el 2012, ocho años Mucho tiempo Ocho años Con este mayo ya, en sí nosotros manejamos el aniversario el 24 de mayo Es nuestro aniversario porque es donde nos hemos reunido para Ya con la primera grabación en mano Amén Para poder decidirnos, nos hemos reunido un 24 de mayo del 2012 Nos hemos reunido ahí con una comidita ¿No? Entre todos Sí Y decíamos, mira aquí tenemos el volumen, ahora sí hay que echarle con ganas Amén Mira, amado hermano Demetrio Cortés, Ministerio Cristo vive ¿Cuál de las alabanzas? Además, escuchamos un hit, ¿no es cierto? Me gustaría que escuchen también todos los hermanos, un jubil Para todos los hermanos que están en redes sociales, en el mundo entero, por supuesto Saludos cordiales a Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, Guatemala Que se conectan de España, Italia, Estados Unidos, desde Virginia Bueno, esta alabanza, que escuchamos Cristo es el Señor Gracias Señor Por darnos este privilegio De alabarte Cristo es el Señor Contigo quiero estar De tu mano quiero andar Oh, creador de tu presencia Quiero alabarte a ti Con danza y con pandero Celebrando tu gloria Celebrando tu gloria Porque tú eres el poderoso Cristo mi Señor Contigo quiero estar De tu mano quiero andar Oh, creador de tu presencia Quiero alabarte a ti Con danza y con pandero Celebrando tu gloria Porque tú eres el poderoso La historia musical continúa Maná Maná Recos Maná Recos Cristo y Señor Contigo quiero estar De tu mano quiero andar Oh, creador de tu presencia Quiero alabarte a ti Con danza y con pandero Celebrando tu gloria, porque tú eres el poderoso Cristo mi Señor, contigo quiero estar De tu mano quiero andar, oh creador de tu presencia Quiero alabarte a ti, con danza y con panero Celebrando tu gloria, porque tú eres el poderoso Gracias Señor Gloria a Dios Bueno, ahí está, retornamos Hemos escuchado la alabanza de Cristo vivo Por supuesto, Cristo es mi Señor Y un género musical por supuesto Que es también como polca Pero lo decimos más conocido en el campo cristiano Y seguimos conversando con nuestro hermano Demetrio Cortés Ministerio Cristo vivo Hermano Demetrio, yo sé que todos estos años se ha trabajado con el primer volumen Segundo volumen, tercer volumen Mira, el cuarto volumen, que año se ha hecho ese proyecto? ¿Se acuerda mi hermano? El cuarto es Tomando Notas Noces en vivo Y hemos grabado junto a varios ministerios igual Que estamos en Guayán En Guayán se acaba En Guayán se acaba En el 2017 Era por fecha ¿Cuál es ese material? A ver, queremos mostrar a los hermanos Es que están viendo A ver, ahí está, enfoque las cámaras Este es el en vivo En sí Hay muchos hermanos que todavía no han adquirido Dice esto Aprovechando también que puedan pasar por la caseta ¿No? Amén Algunos me seguían consultando Hermano, ¿cuándo en vivo? Yo les decía Ya está Ya está Sí, mil disculpas no hacían Porque no les hemos avisado tal vez Ya ha salido en vivo Vayan a comprar No, les hemos dicho Para todo este medio necesitamos Un canal de televisión Amén Para poder todos nuestros materiales Exponer en este campo Lo que tenemos Estamos orando En el Señor Ya habíamos puesto Hace un año atrás Para que nos puedan dar licitación Para radio y televisión Y bueno Subrimos también un golpe de estado Y creo que quedó ahí En el próximo gobierno Que se ha de poner Entonces ahí seguiremos también Solicitando Para que nos den ese permiso Para poder tener Adquirir nuestro propio canal de televisión Y radio Así que amados hermanos Ayúdanos con su oración Ayúdanos hermanos Amén Y creemos de corazón Porque nuestro Dios poderoso Es grande Así que amados hermanos Para poder promocionar Todos los materiales Que nosotros Acá en Bolivia Realizamos Y la música cristiana Que ha sido inspirada Por el poder Al Espíritu Santo Llevamos en alto Este ministerio Cristo vive Con un material Que se ha trabajado Tocaron espectaculares Ese día Y esa noche Sí Aunque hemos tenido Algunos contratiempos Actores Tiempo O sea Sí ha habido Pero lo hemos sabido Muchas Porque los mismos músicos A veces Las publicaciones Con el hogar Y todo eso Porque la mayoría Trabaja En el día Trabaja Y en la noche O sea Con su tiempo Y yo era viernes Sí No un viernes Entonces el trabajo Saliendo era Coser Coser Y para acomodarse Y todo eso Entonces Es contratiempos No como anécdota Pero gracias a Dios Salió bien También Y en ahí Incluyendo Terminando Un poquito El 2017 Hemos El grabado Pero con toda La masterización El video Y todo eso Claro Eran varios grupos Porque el segundo El primer día Habíamos tenido un concierto En Tiraque Y eran varios ministerios También ahí Sí Y en Sacabo Otro eran también Otros ministerios No es cierto Entonces Al siguiente día mismo Sí, sí Así que Se ha demorado Bastante tiempo Por También Para edición de video Todo eso Y el 2018 Ya estaba saliendo Ya estaba saliendo Ya estaba el 2018 Ahora el 2019 Y rápido pasa también Sí, sí Ya estamos en 2020 Eso es hermano En vivo Y aquí lo que Hemos querido incluir Un tema Que de los varios temas Que están Guardados Todavía se puede decir Que van a salir después Hemos incluido un tema Pero así De volada No está digamos 100% Trabajado Improvisado Sí Se puede decir improvisado Porque Lo habíamos sacado nosotros Antes Un día del concierto Que tú nos dijiste Hermano Que vamos a grabar En vivo En el concierto Nosotros Nosotros Lo habíamos ensayado Pero para Posteriormente Grabarlo Junto al álbum Que posteriormente Vamos a trabajar Y Y en ese tiempo Estaba de moda Estaba entrando de moda Lo que es el Whatsapp Entonces Todos Era Todo era Whatsapp Incluso en la iglesia Mismo a veces Los hermanos Con el sonido Del mensaje del Whatsapp Tiring Tiring Seguían mensajeando Entonces Ahí se nos ha venido Un poquito A la cabeza La idea Junto A Un hermano de la iglesia Hermano Edwin Quien toca la guitarra Con él Estuvimos ahí trabajando El Whatsappero El Whatsappero Así que Vamos a escuchar La alabanza El Whatsappero Esa ha sido La canción Más Reconocido Una canción Hits De este volumen Cuatro De Cristo vive Ah si hermano Aunque muchos Se reían A un principio Como hermano Me decía Es como anécdota También del Whatsappero Yo le decía Hermano Es un expresado Es como No se puede decir Siempre queremos Exhortarlos con amor A los hermanos Decirles No se puede decir Digamos hermano Apaga tu celular En la iglesia Que podemos decirle hermano Dejen de mensajear O sea Cuando vamos a la casa Del Señor Lo que tenemos que hacer Es estar delante De Dios Y ahí es Dios Y nosotros Estar delante En la presencia De Dios Porque estamos En la casa De Dios Pero cometemos A veces Y una manera De decirles No hermano Llamarles un poquito La atención No siempre No les estamos riñendo No les estamos riñendo Si no queremos Que ustedes Nos entiendan Por eso Es el Whatsappero Que lo escuchen A ver Y que nos dicen Un pastor Una vez se pone A predicar Y no le había Apagado su celular Y cuando se predique Cada rato Entraba El Whatsapp Y bueno Entonces Esa canción Una reflexión Para todos Nuestros hermanos Si queremos Exholtarles un poquito Y darnos cuenta Porque para eso Estamos entre hermanos Siempre apoyándonos Y decirnos Si es que estamos fallando Hermano Hay que darse cuenta Hay que ya Un poquito Reflexionar también Y para eso Estaba el Whatsappero Como lo tome cada uno Pero es un sentir Digamos De decirle A los hermanos Amén Gloria a Dios Bueno Escuchamos entonces La alabanza que dice Del ministerio Cristo vive El Whatsappero Esto Escucha bien hermano ¿Cuántos tienen Whatsapp en el celular? Entonces hermanos Esto va Para todos aquellos Whatsapperos Escucha bien Escucha bien Cristo Vive Y la forma Y la forma Y la forma Se arriba Para Cristo Y la forma Cuando vayas a la iglesia Mira bien lo que tú haces Vas por Dios a adorarlo Escucha 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 Pero pues Y dice Whatsappando Eso Alá vale Alá vale Y las palmas Arriba Cristo Las palmas Arriba Cristo Las palmas Y cantamos Cantamos Y como Cuando vayas a la iglesia Mira bien lo que tú haces Vas por Dios a adorarlo Y como Vas por Dios a adorarlo O más bien a ignorarlo Pero que estás haciendo Dios te quiere adorando Dios te quiere ir danzando Pero tú estás mensajeando Pero tú estás whatsappeando Pero tú estás mensajeando Pero tú estás whatsappeando Y Cristo vive Y la forma Y la forma Se arriba Cristo La palma Se arriba Cristo Y cantamos Todos Y dice Ay si lo iremos a alabar Ay si lo iremos a adorar Dios no nos lleva a whatsappear Allá en el cielo ya no hay wifi Y como Cristo 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 Así que hermano ya sabes No Ya no hay wifi allá en el cielo Cuando vas a la iglesia Vas a cantarle a Cristo No whatsappear Y cantamos Dios no nos lleva a la iglesia Y la palma Y la palma La palma se arriba Cristo La palma se arriba Cristo La palma se arriba Muchas gracias Muchas gracias Que Dios te bendiga Que el Señor te bendiga Tu ministerio de alabanza y adoración Cristo vive Muchas gracias Que Dios te lo bendiga Y el aplauso fuerte para Cristo Gracias Que tremenda esta alabanza del whatsappero Así que amados hermanos Han disfrutado de esa hermosa alabanza No es cierto Mira Seguimos aquí conversando con nuestro hermano Demetrio Cortés El ministerio de alabanza Cristo vive por supuesto Hermano Demetrio Proyectos para el quinto volumen Estamos ahorita Ya está en proyectos Ya hemos comenzado Ya hemos arrancado Con el volumen Que es el quinto volumen Y queremos Ahí estamos poniéndole un poquito más De empeño Se puede decir Porque no solo queremos Que sea una música más Un tema más Si no queremos ahora Bien analizar Pensar En que es lo que queremos transmitir Que es lo que queremos decir Como ministerio de alabanza No Porque No queremos que sea una canción más Si no queremos Transmitir un mensaje Marcar una historia Así es hermano Entonces Para lo que estamos puestos Como ministerio de alabanza El transmitir La palabra de Dios Como Dios nos manda Ir de predicar Por todo el mundo ¿No? Y bautizarlos Pero Nosotros queremos Predicar Mediante nuestras alabanzas Porque en sí Vamos a todo lugar Y no podemos perder el tiempo Que nos hayan contratado Solo para tocar Sino que aprovechar Cada momento que tenemos Para poder Nosotros predicar Y enfocarnos Para los que estamos Aquí en la tierra Como cristianos Como hijos de Dios Amén Mira Eh ¿Cuántos años ya De ministerio entonces Trabajo en este caso? Estamos ya Con este año 2020 Con este mayo Hemos cumplido Ocho años Como Cristo vive Como ministerio de alabanza Cristo vive Pero ¿Han celebrado algo? Ni las cuarentenas Nada Ni nos hemos visto A partir Desde que ha comenzado La cuarentena Aprovechar para saludar A los hermanos También Adelante Al vocalista Esban Bustamante A nuestro guitarrista David Ceballos A los hermanos Ceballos Se puede decir El actual Baterista José A nuestro Al bajista Igual Saludarle A Samuel ¿No? Y a su papá Que siempre está Apoyando también Lo que es Al ministerio Siempre Él Apoyándoles Porque son Jóvenes todavía Jóvenes Entonces En esa parte Nuestro hermano Miguel Que es el papá Del bajista El baterista Y es hermano También de nuestro hermano David Ceballos El guitarrista Que sale desde el primer volumen Desde el primer volumen Seguimos hasta ahora Que ya vamos por ocho años Seguimos trabajando Y también Los hermanos van Que a partir Desde el segundo volumen Ya vamos a ir trabajando Hasta ahorita Los otros Muchachos Son integrantes Nuevos Ya son Pero Cerca de Dos años Que ya vamos Trabajando con ellos Y estamos echándole con más ganas Ya vendrán nuevas generaciones Pero Hasta donde estamos Estamos Dándole Todo Como para el Señor Lo bueno De los actuales integrantes Y de los que estamos Siempre Tenemos esa base Esa mentalidad De servir a Dios ¿No? No digamos Estar enfocados Siempre en el dinero O si no Porque Si nos dicen Alguna campaña Alguna ayuda Estamos siempre Eso un poquito Aclarar también Aprovechando Sus cámaras Hermano Queremos Decirles A los pastores A las iglesias Que Estamos ayudando En sí Las campañas Vigilias Eso no cobramos Nosotros Hermano Campañas Vigilias Y todas esas cosas No estamos cobrando De un matrimonio O un acontecimiento Social Es muy diferente Como grupo O como grupo Que es Dentro de la iglesia Es un poco particular Hay exigencias A veces De los hermanos mismos Estamos Todo lo que es Acontecimiento Privado Social Si Tiene su costo ¿No? Como todo grupo Porque incluyen Lo que es Equipos Transporte Personal Y todo eso Pero cuando es En alguna iglesia Campaña Vigilia Aniversario Estamos prestos Y eso no tiene No les vamos a decir Por tantos Vamos a ir a tocar Si no No vamos Esto se maneja Más o menos Es una ofrenda Si puede ser Digamos Hay algunas iglesias Así como anécdota Nos reconocen siempre El pasajito De ida y vuelta Siempre sabes El cariño De la congregación Que nos invitan A veces Eso ya es Un cariño aparte Entonces También Estamos siempre Bienvenidos Ser sinceros Porque No tenemos Que ocultar Hermanos Las cosas son así Y nos van a llamar Y nos van a decir así Es lo mismo Que les vamos a decir Por ejemplo Aquí vamos a estar Diciendo desgraci Y todo eso Y cuando nos llame El pastor Nos dice Bueno tengo una campañita Y nosotros Tantos hermanos Si no nos vamos No es así Y ahora en este caso Te llaman para México ¿Cómo lo veas? Es lo mismo Digamos depende Si es un acontecimiento social Yo creo que hay que Cubrir los costos De todo eso Pero ahora si es Una campaña Un evangelismo Que se maneja Normalmente dos Tres días Entonces Lo que nosotros Así le exigimos Más claro es El transporte Ida y vuelta Que cubra los gastos De ida y vuelta Lo que es la alimentación Y el hospedaje Porque no conocemos También Llegamos a uno Entonces A la intemperie No podemos también llegar Un poquito Hay que cuidar La situación De los músicos Como Más que todo Como director Del ministerio Cuidando siempre Eso Porque Como les decía Mis músicos Son bastante jóvenes Son jóvenes Así Están estudiando Todavía en el colegio Por ejemplo Mi bajista Está estudiando En el colegio Después de ahí Están estudiando En la universidad Y todo eso Entonces Hay que tener Responsabilidad Con ellos mismos Un poquito Porque no están Fuera de casa Todavía están Así que con papás Entonces Hay que tener Un poco más De responsabilidad Como director Del ministerio Amén Gloria a Dios Bueno Consejos para seguir En el ministerio ¿Qué le puedes decir Como músicos? La clave La clave Ayuno y oración Ayuno Para ser un buen líder En cualquier cosa Para que pueda Para un músico Quieres hacer algo En lo que es En las cosas de Dios Ayuno y oración Y después de eso Claro En lo físico Se puede decir Para liderar Hay que tener Uno mucho Lo que es Ese amor a Dios Y saber liderizar También a los mismos muchachos Con un fundamento Que es la palabra de Dios En eso nos basamos Hay mucha gente Que digamos No les gusta Se molestan Pero hay que tratar No decirle Aquí Te acostumbras a esto O no a eso Sino que hay que tratar De traerles con amor A lo que es El camino de Dios Porque hay mucha gente Digamos En los mismos músicos A veces no están Espiritualmente Como se puede decir Espiritualmente Ya maduros Entonces Tenemos que ir Teniendo esa mentalidad Todos Hay que ir trayéndoles Hay que ir guiándoles A esa mentalidad A la palabra Una vez que ya están guiados Ahí Que conozcan La palabra de Dios Que crezcan espiritualmente Ellos mismos Ya se dan cuenta Y ya no te van a causar Ningún problema Ya van a tener Esa mentalidad Entonces ya vas a poder Salir Digamos Con ellos mismos Con ese propósito De ser un ministerio De alabanza Un ministerio De alabanza Y ya llevar el mensaje Amén Gloria Y hermano Demetio Para muchos hermanos Que están viendo Y muchos ministerios Aquí en Cochabamba En La Paz En los nueve departamentos De Bolivia Existen Y también En otros países Bueno Como director Como tiene que ser Un director Con los integrantes En ese aspecto A ver En lo físico Sería Por supuesto O sea ¿Cómo Tiene que ser Un director Con los músicos? En sí En los años Que he visto En los años Que hemos estado Como Yo como director Porque Desde que hemos comenzado Esto Yo he sido siempre El director El propietario También Del grupo En sí Todo He visto Que hay que Ser muy paciente Hay que también Ser comprensivo Pero A pesar de todo Hay que Mantenerse En lo que es Como le decíamos Antes Lo que es Fíjense La palabra Y todo eso Conociendo Luego ya En lo físico De tratar De ser Guía Porque siempre Van a esperar Que des el primer paso Y no Digamos Decirles Avanza tú Avanza tú Y empujarles Que avancen Sino Que les guíes Que les guíes Yo doy el primer paso Y todos me siguen Agarras de la mano O sea Ese es Digamos Ser el guía Para ellos Ser un ejemplo No siempre Todos somos correctos Pero Tratar de Digamos Ser El guía Como se puede decir En todo lo que se puede decir Porque eso esperan Los muchachos Se puede decir Tal vez En diferentes países Se puede decir Muchachos Es un poco La toma de diferentes formas Sino que aquí lo decimos Los amigos Se puede decir Así más o menos Mira Yo soy del altiplano Departamento Potomací Provincia António Quijarro Allá tenemos Bastante Vicuñas Conoce usted Las vicuñas ¿No es cierto? Las vicuñas Tienen Componen Por lo menos Unos 10 O 15 Y entre eso Hay una atalaya Y la atalaya Corre Alguien Una Detecta Que algo Que ya está Algo Que ya está Por suceder Y hace Un Quejido Hace la atalaya Y todos Todos sus integrantes Que componen Cuantos son Si son 10 O 15 Vicuñas Y despiertan Y despiertan Tu entrevista Tus palabras Finales Y cual es Y cual es el propósito Que tenemos Estamos claros Como el Ministerio de Cristo vive Como mi persona Y todo eso Y luego Quiero agradecerle siempre A su persona Al estudio Yo recordando y aprecio mucho A nuestra buena venita Que ya está en la presencia De nuestro Serio de Jesucristo Siempre ha estado apoyándonos Desde que hemos comenzado Yo he llegado al estudio Siempre cuando nos hemos reunido Como el Ministerio Hemos dicho ¿Dónde vamos a grabar? Tenemos una lista así De estudios Y hemos ido evaluando En todo aspecto Físico Espiritual Y todo eso ¿Qué es lo que queremos hacer? Y en ahí Se llegó Grabar A su nombre Clopdiel Lo hemos podido conocer Hemos podido ver Que no solo es Digamos un estudio Que tú vienes Grabas Sale tu material Y ya Sino que Ha sido como Un apoyo En lo Espiritual En lo En lo que es la música En lo que es la música En lo que es lo espiritual Y todo Ha sido bueno Por eso Hasta ahorita Ocho años Que no hemos cambiado de estudio Y vamos a seguir grabando En este estudio Hasta donde se nos pueda Digamos ¿No? Hasta Dios ya dirá ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Pero Agradecerle hermano Grandemente Por el apoyo Por los Por tenernos Con los brazos extendidos Cada vez que hemos venido ¿No? No siempre Hemos estado aquí solamente En lo que es para el estudio Para grabación Y nada más Sino que siempre hemos venido A platicar A servirnos algo Siempre hemos estado así Charlando O algo Siempre hemos estado ¿No? Hasta cuando vamos a la caseta Siempre vamos a tomar unos Ensaladitos de fruta Unos juguetes Como anécdota también ¿No? Entonces Recuerdo Y A veces me pongo un poco sentimental Recordando siempre a la hermana Que ha sido un apoyo ¿No? Bastante Ha impactado también mi vida El fallecimiento de ella Porque Yo le consideraba Como una madre también A la hermana Su persona igual Y No, ha sido un apoyo Bastante Un apoyo Que siempre me ha dicho Hermano Levántate Hermano Anda a ayunar Comienza con 7 días Anda a ayunar 21 días Hermano Anda a ayudar 40 días Estoy ayunando por ti Me llamaba la hermana Me decía Hermano Estás ayunando Estás orando Lleva este video a casa Para ver Hermano Hasta cuando yo pasaba Por la caseta Siempre me andaba Regalando prédicas Testimonios Esto escuché Hermano Te va a ayudar Entonces yo recuerdo Mucho eso Y Valoro en mi vida Mismo Todas esas cosas Entonces Es lo que me ha ayudado También A crecer Como persona Como cristiano Y Eso Agradezco mucho Al estudio Y vamos a seguir Trabajando Y agradecer a cada uno De los hermanos Que siempre han estado orando Hermano Estamos orando Por lo que me escribían Al mensaje Me llamaban Diciendo Estamos orando Hermano Incluso pedían oraciones Y todo eso Estamos siempre en contacto Y agradecerles a todos los hermanos Que ahora están viendo Por las redes sociales Agradecer también A mi familia Que ha recibido ese apoyo Que es muy importante También la familia Que te apoyen en esto Y A los integrantes Del ministerio Que me han comprendido Yo A veces hermano Tengo un carácter Un poco duro Un poco estricto Cuando Se atrasan Por ejemplo 15 minutos Ya estoy zapateando A veces Y llega y le digo ¿Qué ha pasado? Son 15 minutos de atrás Pero esto, esto No hermano Tienes que ser puntual Ya Haz su instrumento Y luego Llega Y directa A su instrumento ¿Ha sonado? Ahora O sea Soy un poco A veces estricto Pero ellos ya Me entienden Me comprenden Cuando ya dicen Ah está Estás renegando Ahí Entonces Ya me conviene Agradecerles mucho Y también Mandar un saludo Al hermano Siloberto Que ya está Desde el principio En los últimos videos Ya casi No se le ve Pero Ahí siempre está Podiendo tener Nuestro hermano Y pronto Ya nos está También Igual Amén ¿No? Muchas gracias Hermano Demetrio Cortés Por este tiempo Que nos has Brindado De una manera Muy especial Y bueno Y bueno Ha sido un gusto De conversar Con el Ministerio De Alabanza Cristo Viva El director Demetrio Cortés Que está llevando Ya 8 años De vida De batalla De guerra De acá Desde Cochabamba Bolivia Las Naciones del Mundo Que hoy Estamos promocionando El material Por mediante Este medio De Facebook Youtube Muchos materiales Que no se han subido Vamos a subir A redes sociales Así que amados hermanos Vamos a terminar Con esta entrevista Con una alabanza La que ya nuestro hermano Demetrio Lo tiene Hermano Demetrio ¿Cuál de las alabanzas Vamos a escuchar Para finalizar Toda esta entrevista Que hemos tenido Del tercer volumen Del tercer volumen Cualquier de los volúmenes Cuarto material Que tenga A ver Vamos a escuchar Un hito Del tercer volumen Este tercer volumen Otro curula Que también Me gusta Bastante Es Cristo vivo Cristo vivo Muy bien Con esta alabanza Entonces terminamos Nuestra entrevista Hermano Palabras finales De despedida Los saludos Y ya hemos terminado Con esta entrevista Exhortarles Que sigan adelante Hermanos En el camino del Señor Nunca se aparten Es hermoso Vienen pruebas Vienen dificultades Pero es lo más bonito Que puedes vivir Sigan adelante Que Dios les bendiga Y ya prontito Estamos con más sorpresas Vamos a estar trabajando Siempre con ese amor Con ese cariño Que tenemos Hacer las cosas de Dios Un saludo muy especial Muchas bendiciones hermano Muchas gracias Señor José Por la entrevista Muchas gracias hermano Y que el Señor Siempre siga bendiciendo Para poder Seguir adelante Y con más todavía Muchas gracias hermano Demetio Muchos saludos A la familia A los chicos Algún momento Cuando Bueno Estemos Libres de estas cuarentenas Nos podemos reunir Y poder compartir No es cierto Amado hermano Entonces estamos Acá en el estudio Seguimos batallando Seguimos trabajando Amados hermanos Para nosotros No hay cuarentena Mira El diablo Ha querido encapsularnos Demetio Pero De aquí adentro Seguimos compartiendo El mensaje de Cristo Pero Nos cerraron Pero No vamos a quedarnos callados Por mediante Facebook Y Youtube Estamos saliendo En vivo Por supuesto Muchas gracias Amados hermanos Que se han conectado De todas las naciones En el mundo Quien les saludaba A su hermano José Cayo Por supuesto Este era tu programa Despertando El gigante Chao Chao La vida De todas las naciones Que se han conectado De todas las naciones De todas las naciones Te han conectado A Jesús yo alabaré con todo mi corazón Cristo vive para siempre, Cristo reina para siempre Cristo vive para siempre, Cristo reina para siempre Y Jesús ya volverá, a Él siempre esperaré Hasta las nubes Él vendrá a su iglesia a levantar Cristo vive para siempre, Cristo reina para siempre Cristo vive para siempre, Cristo reina para siempre Cristo vive para siempre, Cristo reina para siempre A Jesús yo alabaré con todo mi corazón A Jesús yo alabaré con todo mi corazón Cristo vive para siempre, Cristo reina para siempre Cristo vive para siempre, Cristo reina para siempre Y Jesús ya volverá, a Él siempre esperaré Hasta las nubes Él vendrá, a su iglesia levantar Cristo vive para siempre, Cristo reina para siempre Cristo vive para siempre, Cristo reina para siempre Cristo vive para siempre Te amaré hasta mi muerte El hombre amará a su esposa y la esposa también amará a su esposa Y vivirán en su propia hermana del Señor Y esto va, todos mis hermanos que van a cumplir el patrimonio Amén 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 Gracias por ver el video.